Oh, 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 no, 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 no Cuando son las 3 a.m. me marca la nena Ella me dice que se siente sola y que yo jale en guampaya Me dice que se siente sola y que yo jale en guampaya La nena nadie quiere que yo jale en guampaya Se siente solitaria y me dice que yo jale en guampaya Se siente solitaria y me dice que yo jale en guampaya Cuando esta sola, na' más la nena se atreve a marcarme Cuando esta sola, na' más la nena se atreve a marcarme Y a las doce prende la alarma suena y la arranca pa' la calle sin que su padre se entere La nena y su amiga la disco van a las do' la nena y ahora está Arranca pa' la casa porque pa'l alcohol no da, ya no da, ya no da Pa'l alcohol no da, la nena ya no da A las tres me marca el cielo y suena y le contesto, le digo que me de la ventana abierta Me dice que ya está y luego arranco como flash, arranco como flash Me dice también que me está esperando en la cama sola y le cuelgo y yo Arranco como flash, arranco como flash pa' ya, pa' ya, pa' ya Arranco como flash, arranco como flash pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya Arranco como flash y voy dentro por la ventana cuando miro pa' la cama recotada, ya está Y voy dentro por la ventana cuando miro pa' la cama recotada, ya está Y ya hice eso toda' la noche, ya, ya hice eso toda' la noche, na' Le quito la ropa y le comienzo a besar el cuerpo entero Le quito la ropa y le comienzo a besar el cuerpo entero Lo hacemos suave y muy lento Lo hacemos suave y muy lento También lo hacemos suave y muy lento Pa' que incente el sexo aguto Marcan las cuatro y media arranco con mi casa y solo ya queda Tenemos la hora contada toda la semana lo hacemos sin alcohol Le doy, le doy, le doy hasta sin alcohol Le doy, le doy, le doy, le doy hasta sin alcohol Le doy, 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 sin parar toda la noche La dici voy le doy, le doy me la doy, loemy, la doy, le doy, aquí en la noche